Cada una de las personas que ingresan al pabellón 10 del Mercado Central deben pasar por una cabina de saneamiento, con la cabeza agachada, sin dispositivos electrónicos en las manos, con los brazos hacia arriba y dando una vuelta. Esto forma parte de las medidas para prevenir el coronavirus, medidas que se han hecho más intensas en los últimos días por los casos que se continúan registrando, en el cual San Salvador encabeza la lista con la mayor cantidad de contagios. Estas tienen una medida de 2.20 metros de alto por 3 metros de fondo y 3.20 metros de ancho. Cada una de las estructuras tiene sus respectivas bombas para el sistema de aspersores. También no son nocivos para la salud. Está conectado a un equipo de bombeo, también un tanque, el que posteriormente bombea el químico por medio de los aspersores que pulverizan. Generan una nebulización de este químico para que en el momento en que la persona pueda acceder al túnel, pueda desinfectarse su ropa. Para Paula, quien desde pequeña se dedica a vender verduras en el Mercado Central, las medidas traen tranquilidad para quienes día a día llegan a ganarse el sustento. Lo mismo opinan otros vendedores y clientes, especialmente porque en el Mercado Central son 4.000 las personas que llegan diariamente. Sí, está muy bien. Está muy bien porque es una prevención para nuestra salud. Es lo máximo, ¿verdad? Buena protección para todos, ¿verdad? Eso es bien importante. La comuna capitalina instalará ocho cabinas más para mantener las medidas de higiene en este y otros mercados de San Salvador. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gracias. 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 Gracias.